Bienvenido a Diezma, un pequeño pueblo para recordar. Tú sabes que vivir la vida es lo más importante y aquí estamos siempre con los brazos abiertos para recibirte, encantados con las personas que saben apreciar los buenos momentos. Aquí somos los primeros en cuidar lo sustancial. El tiempo se detiene para que puedas sentirte como en casa desde el principio y apreciar experiencias únicas que deleitan el paladar, disfrutar de las cosas sencillas de cada día, en familia o con los amigos y con buen ambiente o aprendiendo a escuchar el silencio. La vida está aquí. Te mereces disfrutarla como sólo tú sabes hacerlo, sacando el tesoro que llevas dentro. Nosotros te daremos los nuestros. Conocernos es querernos. Con nosotros podrás apreciar el valor de la vida sencilla. Nos une una forma insuperable de vivir lo nuestro. Goza con nuestros sabores auténticos de pueblo que te transportarán a otras épocas de los manjares caseros elaborados artesanalmente. Nos sobran los motivos para que vengas, sientas y vivas con nosotros. Después de tu visita querrás grabarnos en tu corazón y no podrás olvidarnos.